Para ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin felicidad, para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que ser sencillo, no hay santidad sin sencillez, para ser santo hay que ser sencillo primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco, un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad sin no hay amor, para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sin obediencia, para ser santo hay que obedecer primero. Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo, un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que ser santo hay que ser feliz, no hay santidad sin oración, para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que ser santo hay que ser santo, no hay santidad sin no hay esfuerzo, para ser santo hay que orar y cantar primero. Para ser santo hay que ser santo hay que ser santo hay que ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo. Y darse tiempo para orar y cantar, y darse tiempo para amar, y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios.